Ramonita, ¿usted es cliente fiel de Alex S.A.? Sí, gracias a Dios, Alex, soy cliente fiel. Bueno, cerrán por tu ojo, ahí, un ratito, no vaya a hacer nada, no vaya a abrir todavía. Cerra tu ojo, ahí, ahora vamos hacia adelante, vamos hacia adelante, vamos hacia adelante, vamos hacia adelante, a la una, a la dos y a la tres. ¡Ganaste el camionazo de Alex S.A! ¡Felicidades, Moni! ¡Felicidades, Ramonita! ¡Felicidades, Guaraníes! ¡40 millones de Guaraníes, José! ¡Bien, Moni, mira, vení, 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 vamos a abrir, vamos a abrir todo lo que hay, vení todo lo que hay. ¡Ay, qué lindo! ¡Felicidades, Ami! ¡Te ganaste un camionazo de premio! ¿Algo que le quiera decir a la gente para que...? ¡Felicidades, Alex, Dios mío, ahora sí que yo creo del sorteo. ¡Pues no ganaste nunca nada, ahora es la primera vez! ¡Nunca gané, este es mi primera vez! ¡Este es como libro, hay esperanza! ¡Hay esperanza, yo te dije luego que tengo esperanza! Y bueno, vení, Oscar, vení acá, contale un poco, Oscar, Oscar Valbuena, el gerente de Valbuena, ¿qué tiene todo este camionazo? ¿Qué es lo que hay dentro del camionazo de Alex para Moni? El premio en total, Moni, son más de 40 millones. Tenés heladera, congeladora, aire acondicionado, ropero, somier, lavarropa, cocina, licuadora, seca ropa, microondas, horno eléctrico, sofá, un televisor LED, Playstation, así que... No recuerdo de todo, no recuerdo de todo, no recuerdo de todo, no recuerdo de todo. ¡Mira! ¡Moto! ¡Vamos! ¡Y la moto y la moto! ¡Venga, ahí, vale! Gracias también a Dios por ese sorteo y gané, gracias a Dios y confío también en Alex ahora, que es verdad, ahora primera vez saco el sorteo y confío del sorteo ahora, gracias. Gracias.